¡Paris! ¡Esta es tu cumbia, Colombia! Deleitando todos tus sentidos De Guajacá son señores, nativos de la Mixteca De Guajacá son señores, nativos de la Mixteca En todo el oeste es Guatlán, y mi distrito es Guajuato En todo el oeste es Guatlán, y mi distrito es Guajuato Donde los hombres son nobles, y su mujer es hermosa Donde los hombres son nobles, y su mujer es hermosa ¡Suscríbete al canal!